bueno es que no os cansáis es que no os cansáis no os dejáis al final los que estamos cansados somos nosotros es muy fácil estamos hortos de decirlo, mira, a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro, son muchos vídeos nuestros, si no, tienen las redes sociales en la descripción como siempre, así que ya sabes déjanos vivir un poquito un poquito nada más, y comer mmm, riquísimo tema proteínas, suplementos, que piensas por ejemplo de las proteínas, que ahora se está hablando mucho ahora el tema verano tema fitness, venga, nos vamos a poner y se las toma, de que piensas de ellos la proteína es como la carne el pescado, cualquier otra cosa que quieras tomar es un alimento más todo el mundo que piensa que es que mi amigo Pedro se ha tomado y se ha puesto grande pues seguramente tu amigo Pedro no estaba comiendo vamos, casi nada de proteínas antes porque básicamente eso es lo mismo que tomarte un filete literalmente lo que pasa es que te da ciertas facilidades a la hora de prepararte cosas para irte fuera o a lo mejor, yo que sé en vez de hacerte un tupper con con alguna que otra cosa pues es muy cómodo el hecho de decir bueno, le echo dos cazos de prote, un poquito de leche para dentro y listo entonces por mera facilidad pero que las proteínas o la suplementación deportiva no es lo que te hace mejorar físicamente hablando y si lo hacen a partir de ese momento es que significa que la alimentación como tal estaba peor de lo que tú mismo creías o sea, un sobre ¿cómo se dice? una sobrealimentación de proteína no es malo sobrealimentación o sea, cobrar demasiada proteína claro es malo no sé cómo se dice dependerá de quién puede ser más o menos más o menos agerado pero yo te diría de que básicamente no sé a no ser que te comes dos kilos de carne al día pues yo tampoco y tendrá problemas a nivel de gesto de gestión en todo caso pero no de yo que sé típico mito de creo que era el riñón si no me equivoco si tomabas con mucha proteína el riñón se te iba a cuenca o algo así parecido anda mi pueblo acaba todo al mismo lado entonces cualquier persona por ejemplo que ya sea flaca o tenga un poquito más de grasa o sea, importa? debería tomar en cierta medida más o menos proteína es más, te especifico un poquito gente que por ejemplo tenga cierto sobrepeso es cierto que asimila peor los nutrientes que una persona que no tenga dicho sobrepeso entonces en esos sujetos como tal sí sería interesante el hecho de añadir un poquito más de proteína pero por el hecho de que como no la asimila bien por eso incluyes ese pequeño extra al igual que alguien que está un poquito más experimentado dentro del ámbito le sacarán más jugo a lo que tome proteína a lo largo del día pero que de base no hay nadie no hay un sujeto en específico que yo te dijese si le hablamos acerca de patologías que también tendría yo que ver qué patología es y todo el rollo yo no tomaría la proteína como uno de los valores a tener muy, 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 muy en cuenta para no incluir sino todo lo contrario porque al final cuando tú entrenas el entrenamiento como tal es simplemente un estrés que le añadimos al cuerpo a lo largo del día a día nos estresamos cuando a lo mejor tenemos algún problema alguna discusión con nuestros padres con nuestra pareja y un largo etcétera el entrenamiento es un estrés que tú le añades extra tanto a nivel físico como psicológico como ir al cole literalmente por eso no vayáis al cole es verdad que el gimnasio te da sino el equilibrio de todo o por lo menos a mí yo cuando voy o hago deporte me da el equilibrio hay más estrés fuera y tal pero porque hace que te sientas mucho mejor claro, salgo y digo hostia es como si me hubiese duchado cuando estaba fría literalmente pero es por las son por las hormonas que se liberan durante el mismo entrenamiento que nos hacen sentir muy 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 bien vamos a estar un poquito más decaído y demás y es completamente normal el hecho de que seguramente ese día si estás un poquito peor pues levantes menos carga y demás pero desde que tú entras hasta cuando sales de seguro que te encontrarás mucho más contento que al principio cuando llegaste 100% mente sana o el cuerpo sano era ¿no? eso dice el cuerpo sano si cosa no sé cómo sería la verdad chico fitness decía chico de mente pero no sé cuál era la frase en latín era esa si ya está lo digo en español y ha tomado por culo bueno es que no os cansáis es que no os cansáis no os dejáis al final así que al final los que estamos cansados somos nosotros es muy fácil estamos hortos de decirlo mira a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro son muchos vídeos nuestros si no tienen las redes sociales en la descripción como siempre así que ya sabes déjanos vivir un poquito un poquito nomás y comer mmm es que chión